Hola, ¿qué tal? Queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de Windersand, sean bienvenidos una vez más. Hoy tenemos nuevamente información muy importante, hemos estado muy atentos a todos los diferentes programas del gobierno, a toda la información que nos pueda traer el gobierno nacional, ¿verdad? Pero hoy tenemos nuevamente datos muy importantes para las personas que están esperando su cuarto pago de ingreso solidario. Recientemente hemos estado compartiendo información acerca de los listados que nos han estado compartiendo las alcaldías, porque recuerden que los que están esperando la toma de municipios deben hacer un proceso de actualización. Para eso les quiero comentar que además hemos abierto un perfil en Facebook, una página en Facebook, que la pueden buscar como Windersand Oficial o simplemente colocan en el buscador arroba Windersand OF, así como está aquí, arroba Windersand OF, y ahí pueden entonces ubicar la página que hemos creado para ustedes, porque también por allí les hemos estado compartiendo entonces información acerca del ingreso solidario, les he estado compartiendo listados de algunos municipios, ¿sí? Hemos estado aquí compartiendo y cada listado que veo encontrando se los he ido publicando por allí, miren, ahí hay diferentes listados que he compartido recientemente, ¿listo? Pero también lo que le queríamos compartir el día de hoy es la confirmación de pagos de diferentes usuarios que nos han enviado, ¿verdad? Que les había compartido confirmación de pagos de Neki, les había compartido, perdón, de ahorro la mano también de Movi, pero también queremos compartirle, así como pudieron ver aquí rápidamente, confirmación de pagos de Adi Plata y de Neki. Mira, por acá entonces usuarios nos envían, esto fue el día de ayer, de confirmación de pagos por Neki, ¿listo? 160 mil pesos, mira, esto fue también el día de ayer, ayer estuvo Neki y ahorro la mano muy activa haciendo estos abonos y resulta que hoy también ya estuvo entonces Davi Plata desde muy temprano realizando abono a sus cuentas, ¿listo? Entonces la invitación es para que revise usted si ya tiene en su cuenta su giro del mes de julio, recuerden que el cuarto pago es correspondiente al mes de julio del ingreso solidario, ¿listo? Si no le ha llegado, recuerden que los pagos son escalonados y posiblemente le llegue o más tarde o en el transcurso de la semana, ¿listo? Incluso nos ha dicho Prosperidad Social que posiblemente tarden dos o tres semanas en terminar de entregar los recursos a todas las personas, ¿listo gente? Entonces como siempre lo invito a que le dé like al video, ¿cierto? A que comparta esta información, a que además se suscriba y active la campanita de notificaciones, gente. Nos vemos entonces en un próximo video. ¡Gracias!